Estamos hablando de este músico que nació en el partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del Condurbano bonaerense y que tiene además de, por supuesto, grandes obras, de las cuales aquí una de ellas las estamos escuchando de fondo, una rica historia para compartir, una rica historia de vida que seguramente pasa con muchos que deberán ir al exterior para perfeccionarse, para ser mejores en lo que hacen, pero que después los tiene de vuelta en la Argentina por un tiempo, por un tiempo quizás corto, para también venir a mostrar todo lo que aprendió. Hablamos de Alejandro Saurit Martínez. Hace 28 años se fue de la Argentina, se fue a Italia, quería ser director de orquesta, una carrera que no existía aquí en nuestro país y bueno, él ya había aprendido a tocar todos los instrumentos, pero quería ser director de orquesta y por eso eligió esa zona de Europa. Hoy Alejandro está aquí en Buenos Aires, está aquí en la zona sur del Condurbano por unos días y por eso lo queríamos llamar para saludarlo y para conocer su historia y su obra. Un gusto Alejandro, Marcelo Mucha, aquí saludándote en Radio Provincia, junto con Margarita Torres y también con Lía Ayala. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, gracias por esta posibilidad. Para mí una emoción después de tantos años estar aquí. En este momento estoy en el sur, estoy en la casa de mi mamá y emocionante también sentir esa canción dedicada seguramente a Buenos Aires. Bueno, justamente. Alejandro, contanos, vamos a arrancar desde el comienzo de tu historia con esto que veníamos relatando en la apertura de la entrevista. Hace ya 28 años que estás en Italia, que estás en Europa, no solo en Italia sino en distintas partes y no solo de Europa también, por lo que estamos viendo. Pero ¿cómo surge esta idea de irte a perfeccionar como director de orquesta y hasta ese viaje, ese primer viaje, vos que habías estudiado en cuanto a la música? Bueno, yo me recibo en el conservatorio de Banfield, en el Julián Aguirre. Esa fue mi... como muchos muchachos en ese momento estudiamos en este conservatorio. Trabajé... empecé trabajando como docente en una escuela de Budge, siempre cerca de Puente de la Noria. Y bueno, yo tocaba la trompeta, dirigía coros, y a un cierto momento me pareció que la cosa es como... como que faltaba algo, ¿no? Y ahora entonces nació la idea de ir al exterior a completar mis estudios con la idea de volver. Yo quería hacer dos o tres años de estudio y volver, no tenía ninguna idea de quedarme allá. Después la vida, sí. Uno empieza a trabajar, las cosas empiezan a pasar, y bueno, todavía estoy allá. Fue, sí, al principio muy difícil, porque como cuando me preguntan siempre digo, ninguno te está esperando en ningún lugar. Pero yo creo que nosotros argentinos somos hijos de inmigrantes, de gente, como decía el Chesla, la misma raza mixta, esto un poco de todo que tenemos adentro, que nos hace, nos lleva a veces a viajar y a sorbir. Se me mezclan las palabras... Se te mezclan los idiomas. Ay, sí, es de terror. Me sale una tanada increíble. Está muy bien acá, mira, varios somos tanos, así que cualquier cosa lo traducimos, no te hagas problema. Sí, sí, sí. Y bueno, fue así, yo me voy para Italia porque mi papá era italiano. Y después de siete meses de llorar como loco, porque yo acá en Buenos Aires trabajaba, trabajaba bien, estaba bien con mi familia, con mi novia, con mis amigos, pero me volví después de siete meses desesperado, porque digo, no, 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 basta. Y fueron mi familia, mis amigos que dijeron, pero loco, qué suerte que estás allá, tenés que ponerle el hombro, ¿no? Y bueno, después al final se lo terminé poniendo demasiado. Que hace ya tanto tiempo que estás. Y cómo, porque, Alejandro, hay una historia muy linda detrás de todo esto, por supuesto con alegría, con tristeza, con melancolía, con todo lo que significa, no sé si de un día al otro, pero en poco tiempo resolver ir al exterior. ¿Vos sabías que allí había un lugar para estudiar? ¿Tenías familia? ¿No tenías familia? ¿Cómo fue ese viaje? No, yo fui muy loco lo mío, porque yo me fui... O sea, como yo estaba bien aquí, yo me voy pensando que era fácil. Y entonces yo me tomo el avión, y en esos tiempos que, vos imaginate que una carta tardaba 15 días, hablar por teléfono era imposible para los que, como yo, no teníamos posibilidades económicas. Entonces yo me voy y empiezo allá a buscar todo. Así que, ¿cómo se puede decir? Fue otra vez aprender cómo eran las cosas, porque no tenía las ideas muy claras. A mí me interesaba, por ejemplo, el renacimiento italiano, me interesaba la parte clásica, que después, en cambio, terminé haciendo una carrera totalmente moderna. Pero me interesaba esta parte que no había acá en Argentina. Me parecía que lo que se podía aprender aquí no era, en ese estilo, como que le faltaba algo, ¿no? Y entonces yo llego allá y empiezo a mirar, diríamos, ¿no? Sí. Como no encontraba trabajo, pasó una cosa muy loca, que es, estaba de moda la música latinoamericana. Cosa que yo acá algo había hecho, pero no mucho. Había hecho mucho jazz, había hecho mucha música clásica, pero siempre tocando la trompeta o dirigiendo. Cuando se pone de moda la música latinoamericana, me dicen, sí, pero acá lo que hacen falta son los cantantes. Claro, yo argentino hasta la muerte levanto la mano, acá hay uno. Claro. Y entonces la historia es que yo me pongo a trabajar como cantante, pero de un día para el otro... Sin serlo, digamos. Porque lo tuyo era lo instrumental. Claro, porque en realidad me habían siempre dicho que cantaba bien, que tenía una linda voz y todo eso, pero para mí, sí, no era lo que quería hacer, diría. Bueno, de un día para el otro me vuelvo cantante profesional, y encima pagado bien. El problema es que cantaba todos los miércoles, todos los viernes y todos los sábados. El miércoles cantaba bien, el viernes más o menos, el sábado sufría y el domingo no tenía voz. Claro. Y entonces ahí empieza el cambiamento de mi vida y todo lo que pasó después y lo que está pasando. Yo empiezo a buscar, tratar de resolver estos problemas. Y hay cosa loca de la vida, ¿no?, que así que hay que agarrar cuando aparece. Encuentro una maestra increíble que fue Joestil, norteamericana, que enseñaba una técnica científica, la primera técnica científica para utilizar la voz. Y la tipa me salva la vida, tipo que, en dos lecciones. Y encima me dice, no, mirá, vos sos bueno en esto, tener las condiciones, yo ni idea de hacer esto. Fuiste descubriendo eso. Claro, fui descubriendo eso. Y ahí te lanzás, digamos, como cantante, pero obviamente tu objetivo era el de ser director de orquesta. Claro, pero ahí se cae todo, porque descubro una cosa que nunca había pensado, pero que me gustó, que me llenó la vida. O sea, empecé a trabajar como loco, empecé a dar vueltas, primero por toda Italia. Y en él, en ese momento también, hice todos los estudios que tenían que ver con esta técnica que se llama el Estil Voice Training, que es lo que enseño ahora y que me hace dar vueltas al mundo. Claro. Bueno, muchas historias, muchos grupos. Sí, son muchos años, ¿no? Claro. Y Alejandro, cuando ya te perfeccionaste, cuando ya te consolidaste con la voz, cuando ya te consolidaste con los instrumentos que vos sabías, pero que después allí obviamente estudiaste y te recibiste y todo lo que tiene que ver con la carrera profesional, empezás a componer y demás. ¿Cómo era ese lazo con la Argentina en decir alguna vez voy a volver, alguna vez quiero presentar esto que aprendí acá a la gente más cercana o al lugar donde, qué sé yo, no sé, me imagino, capaz que alguna vez se te ocurrió volver a Budge y tocar como tocabas antes, como enseñabas antes, pero ahora con mayor nivel de conocimiento. ¿Eso se te pasó por la cabeza alguna vez? Mira, era un pensamiento constante, sobre todo porque, teniendo amigos aquí, yo trataba siempre de tirar cables, ¿no? De decir, miren, estoy haciendo esto, está re bueno, saben, esto en Argentina no hay, pero se puede hacer así. Volví muchas veces con material, tipo partituras, música, ¿no? Estas cosas. El problema es que, es rara la vida, en estos años mucha gente estaba concentrada, obviamente, en lo que hacía, en su propia carrera. Después, con toda la historia política y de crisis económica, me parece que la gente estaba, hasta el mundo del arte, estaba un poco distraído. Como, mi sensación, ¿eh? Lo que viví yo, no sé si esto es verdad. Entonces, las veces que volví, es como que, la palabra no daba. Claro, claro. No, es más, yo me sentía un poco como decir, pero loco, me llaman de todos lados y no puedo trabajar acá. Una cosa rara, ¿no? De aquello que nadie es profeta en su tierra. Ay, de terror. Es un poco así, ¿eh? Pero ahora no, ahora vos estás acá en Buenos Aires. Sí, la locura pasó. Mirá cómo viene la cosa, ¿no? A mí me gusta correr y corro, cuando puedo, hice seis maratón, ¿no? Ah, pero yo completo. Ah, sí, tengo tiempo. Cuando yo iba a correr, qué sé yo, la maratón de Viena, cuando fui a Nueva York, mis amigos de acá me decían, no los músicos, decían, pero es posible que vos hagas estas cosas en el mundo y no vengas a Buenos Aires. Y claro, es como que me la ponían ahí, ¿no? Para que me duela. Claro, claro. Estaba la obligación ahí de pegar la vuelta para hacer eso, aunque sea en forma transitoria, por un tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Es siempre con esta idea. Pero siempre como que difícil, no se daba, no se daba. Los últimos dos años yo viajé mucho porque enseñé en Rusia, en Japón, en España, en Canadá. Y claro, ahí era como, ¿cómo puede ser que yo hago 14 horas desde Italia para ir a enseñar a Tokio y no vengo a Buenos Aires, que es el mismo tiempo? Claro. Bueno, ahí el año pasado tomé esta decisión, porque lo mío es, tengo que tomar siempre con mucho tiempo para coordinar las fechas. Digo, bueno, se acabó. Vamos a darle para adelante. En ese momento también me llega a mi casa una argentina, María Ángela Ré, que es una cantante que ahora está en Canarias, me llega a Argentina a hacer un examen conmigo, pero ella no sabía que yo era argentino. Y digo, no, no puedo creer, vos te venís hasta Italia para hacer un examen conmigo y no sabés que soy argentino. No. Y entonces ella también me dijo, pero ¿por qué no organizamos un curso en Buenos Aires? Claro. ¿Por qué? Y bueno, ahí entonces empezamos a atar todos los hilos y ayer estuve en el conservatorio, en mi conservatorio, digamos, en el Julián Aguirre de Banfield. Muy prestigioso, por otra parte, ¿no? Sí, sí, después fue un alegrón porque vinieron mis profesores de hace 30 años. ¿Y no los habías visto vos nunca más? Los había visto así, pero de pasada, las veces que venía. Pero viste, encontrarte los que vienen a tu clase, ¿no? Claro. Es una emoción enorme. ¿Y hasta cuándo te quedás aquí, Alejandro? Yo me quedo, me quedo, parto el 6, porque el curso, diríamos, más importante, lo hago el 3 y 4 y 5 en Buenos Aires. Ajá. ¿Y dónde vas a estar? Voy a estar en el, para que estoy mirando, porque... Tienes que armar la agenda. Sí. Teatro, se llama Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña. Perfecto. Ahí por la zona de Corrientes, seguramente, y Rodríguez Peña, por la zona de Congreso, por ahí. Sí, sí. Estoy muy contento, porque hay mucha gente, parece que se tenía que armar todo ahora, ¿no? Claro. Bueno, y seguramente esto va a repetir tu vuelta a la Argentina más seguido. Mirá, la idea es devolver, porque yo creo que cuando te va bien, y es una cosa que con muchos argentinos que trabajan bien en el exterior nos encontramos y decimos estas cosas, hay que devolver un poco. Porque creo que los argentinos tenemos una cosa, algo de especial. Tenemos muchos defectos, que no hace falta ponernos a... Siempre buscando el lado positivo ahí. Pero tenemos una capacidad y sobre todo hay muchos artistas importantes que han dejado sus huellas y siguen haciéndolo en el exterior. Entonces, quiero volver una vez, por lo menos dos veces al año. Mirá qué bueno. Para... Sí, para dar un poco de lo que la vida me regaló, porque yo creo que acá hay mucha gente que puede, que puede hacer las cosas bien. Y que necesitamos que... Sí, que quien tiene las posibilidades dé una mano, ¿no? Totalmente. Y todo el mundo estará muy agradecido. Alejandro, nosotros nos vamos a despedir. Ahí está tu música de fondo. Nos va a estar acompañando después de la charla por un par de minutos más. Te queremos agradecer. La verdad que queríamos conocer tu historia. Y bueno, tu historia en el comienzo y esta historia presente, ¿no? La que estás viviendo aquí en Buenos Aires. Felicitarte. Y bueno, está bueno esto de devolver a las raíces para, bueno, devolver todo lo que esas raíces te fueron forjando y te fueron conformando como artista. Así que un gusto conocerte a través de la charla y nos gustaría que nos presentes esto que estamos escuchando, que por supuesto es una obra tuya, pero que nos des una sinopsis de lo que estamos escuchando. Bueno, esto es, bueno, es un arreglo de In The Mood, un clásico del jazz. Es una formación que se llama True Voice. Son 22 cantantes más el grupo musical. Es lo que viene considerado un poco el jazz moderno, en este caso coral. Este es un live en un estadio que más o menos son 5.000 personas. Un concierto muy lindo y que yo llevo siempre en mi corazón, que hicimos en Pádova, cerca de Venecia. Tal cual. Alejandro, un gran abrazo y mucha suerte. Gracias a ustedes y felicitaciones. O mucho éxito, como se dice a los artistas en realidad. Gracias. Chao. Un abrazo. Alejandro Suarín Martínez. Escuchamos un poco su obra, este jazz, que allí nos presentó el propio artista. Este argentino, nacido en la zona sur del Condurbano, conformado en el Conservatorio de Banfield, uno de los más importantes del Condurbano bonaerense. Su trabajo terrenal en Ingeniero Budge y 28 años después, consolidando su carrera en Moscú, en Tokio, en Canadá, en España, en toda Italia, volvió a la Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!